¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Y para mí, y para mí no hay otra igual Lejos de ti, lejos de ti no quiero estar Tu mariposa libre que al feliz volar Me pinta un mundo lleno de felicidad Eres la alegría que llevo dentro El amor y mi alimento De tu cuerpo que es bondada Eres la alegría que llevo dentro El amor y mi alimento De tu cuerpo que es bondada ¡Suscríbete al canal! Eres mi agua fresca en el camino El oasis mi destino Para mí no pido más Eres como aquel sueño perdido Que nunca tiro al olvido Eres tú mi realidad Eres la alegría que llevo dentro El amor y mi alimento De tu cuerpo que es bondada Eres la alegría que es bondada Y para mí, y para mí no hay otra igual Y para mí, y para mí no hay otra igual No hay otra igual Lejos de ti, lejos de ti no quiero estar Tu mariposa Tu mariposa libre que al feliz volar Me pinta un mundo lleno de felicidad Eres la alegría que llevo dentro El amor y mi alimento El amor y mi alimento De tu cuerpo que es bondada Eres la alegría que es bondada Eres la alegría que llevo dentro El amor y mi alimento De tu cuerpo que es bondada Eres la alegría que llevo dentro El amor y mi alimento De tu cuerpo que es bondada